Este año, el Atinale Festival Móvil de Poesía Latinoamericana que se celebra en Alemania, cumple su décimo aniversario con fuerte presencia mexicana en el marco del Año Dual México-Alemania. El evento está dedicado a la poesía animal y sonora. Justamente salió o surge en el contexto de otro festival que se llamaba Salida al Mar, que hemos programado en Buenos Aires durante un par de años y justamente se dio la circunstancia que Enrique Volte, mi socia del festival, estuvo ahí también en Buenos Aires, coincidimos y ella dijo, ¿por qué no hacemos un festival en Berlín? Me gusta mucho conocer la diversidad de culturas, me gusta que la poesía y la gráfica sea un vínculo para poder interactuar con otras personas interesadas en los mismos temas, como es la literatura, la poesía y la experiencia de venir a Berlín, a esta ciudad eléctrica, donde puedo tener muchos registros sonoros, visuales. Dentro de la cartelera inaugural se contó además con la presencia de dos mexicanos más. Amaranta Caballero, que también repite como artista invitada en el festival, y otro símbolo de la poesía mexicana, Ricardo Castillo, que deleitó al público con un performance de música y poesía, acompañada de proyecciones audiovisuales. El festival cuenta con la colaboración del Instituto Cervantes y estará hasta el próximo 3 de noviembre en diferentes ciudades alemanas. Con información e imágenes de Olga Borobio, corresponsal en Alemania, Notimex.